Y bueno, esto es un vencido de que no hay una ciudad de edad innovadora en los ciudadanos. El servidor de Llanca, el misterioso Génez, y el otro ganador de la beca, Carmen. El servidor de Llanca, el doctor Génez, y el otro ganador de la beca. Miren. 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 Miren, justamente mueras o muere el deseo. Entonces, morir de ser puede ser algo muy parecido a la resaca que me invade. Muy bien. Soy un ser humano de nuevo. Muy bien. 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 Muy bien.